Por él o por el camino y olvide su bebé En el llano nací yo y ayer quisiera morirme Porque aunque pasen mis cosas del llano no quiero irme Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su bebé Por él o por el camino y olvide su que sea ¡Gracias! 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 La parte femenina en este grupo, Selena Higuera en el Bajo Eléctrico. ¡Gracias! Bueno, ustedes ven aquí montado el grupo, pero nosotros también tenemos nuestro propio ingeniero, que es una persona que nos ha apoyado mucho, y por favor le pido un fuerte aplauso a Alfredo Neira Martínez. ¡Gracias! Con este cabal nos despedimos diciéndole a todos ustedes muchas gracias y que fue un verdadero placer haber estado aquí con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video